Música Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Pablo Maizonet. Mi nombre es Abdiel Roblin y en esta edición de Siberia TV vamos a estar hablando sobre el nuevo celular de LG, LG3. El LG3 cuenta con una pantalla QHD de 5.5 pulgadas, con una resolución de 1560 x 1440 y un procesador Snapdragon 801 por core. De 4 núcleos de 2.5 GHz, 2 GB de RAM, hasta 3 GB sube, 16 GB o 32 de almacenamiento y tiene Android KitKat. Viene con una cámara de 13 megapíxeles y es el primer celular en tener un enfoque automático con láser. El LG3, G3, cuenta con un elegante diseño con botones de encendido y volumen en la parte de atrás del celular y abajo de su cubierta una ranura micro SD para expandir su almacenamiento. ¿Cuánto subirá? Bueno, por otra parte, LG3 presenta el rumorador nuevo asistente virtual que te permite llevar a otro nivel las funciones que ofrece Google Now. El llamado Smart Notice es el nuevo asistente virtual que analiza tu comportamiento y tu historial para poderte ayudar a facilitar el uso de alguna de sus funcionalidades. Por ejemplo, si tienes alguna llamada perdida, te lo estarás recordando, sugiríndote que llames a la persona o si tenemos muchas aplicaciones sin uso, nos pregunta si las deseas eliminar o hasta te recomendará cargar tu sombrilla si el pronóstico del tiempo es que va a llover. Así que si usted piensa que va a llover, el teléfono va a decirle primero, el sensor de la parte de atrás es un láser de autofoco y ayuda a medir mejor la distancia con el objeto que vamos a fotografiar y acelera la captura. Ahora, para tomar una foto es un poquito más fácil porque lo pone ahí y el láser va a medir la distancia, va a medir la obturación, va a hacer todos los cálculos y tan, tan, con la cámara que tiene, le tira la foto. Es más fácil para tirarse de los selfies con la cámara frontal, que es de 2.1 megapíxeles y tiene más luminosidad gracias a que el lente tiene mayor apertura. ¿El software te ayuda en la tarea de hacer autofotos con un sistema de control por gesto? Bueno, el interfaz es más simple, con iconografía plana y menos animaciones. Las novedades del software que más usaremos serán posiblemente el teclado Smart Keyboard y Knock Code. El teclado te promete reducir los errores en un 75% al aprender nuestra manera de escribir y mientras que la versión mejorada de Knock-On nos permite encender y desbloquear la pantalla con patrones personalizados o una secuencia de toques sobre el cristal. Este sistema de Flat se está utilizando mucho. Es algo que parece que cogió un trend y va a estar por un tiempito con nosotros. Estará disponible en cinco colores, negro, metalizado, blanco, oro, rosa y violeta. Conozco gente que quiere mucho el rosa y el violeta. El case Quick Circle es muy importante y muy interesante ya que tiene una abertura en forma de círculo donde podrás ver quién te llama, la hora y las otras notificaciones. Y no tienes que estar necesariamente estando mucho, trabajando mucho con el teléfono. Bueno, usted manténgase informado en las redes sociales de nosotros que es facebook.com, siberiaTV2.0 o en Twitter. Y ahora pasemos a una pausa para no te retires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!